Sabía que saliendo me podía encontrar de todo, entonces iba con esa mentalidad. Dentro de la casa de los famosos, Alicia Machado y Roberto Romano desbordaron romance por doquier. Ambos se conocieron en este reality show y después entablaron una relación sentimental donde los veíamos súper felices y más que enamorados. Sin embargo, esta pareja ya dio a conocer que se terminó el amor. Por su parte, Alicia Machado compartió en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje. El verdadero empoderamiento femenino está en nuestras acciones, más que en nuestras palabras. Saber discernir lo que queremos y necesitamos en nuestras vidas es determinante. Cuidado 2022 que voy con todo. Más segura de mí misma que nunca. Agradecida por el amor de mi público. Soltera, con un corazón blindado y vacunada. Como ya te lo imaginarás, todos los seguidores de Alicia junto con su público se dieron cuenta de ese mensaje tan obvio. Por esta razón se fueron corriendo a la cuenta de Roberto para preguntarle también si él estaba soltero o no. Un usuario fue quien se atrevió, preguntándole así nada más ¿Estás soltero? ¿Sí o no? A lo que Romano contestó Sí. Con esto se súper confirma su ruptura. Con la ex Miss Universo. Lo cierto es que Alicia Machado fue muy señalada cuando dio a conocer su relación con Roberto Romano de manera pública. Varios seguidores del reality show de Telemundo comentaron que la también actriz únicamente había salido con Roberto por su fama. Hace un par de meses ella tuvo que salir a aclarar estos rumores en el programa Suelta la Sopa, donde con sus propias palabras afirmó yo les voy a decir una cosa y con todo el amor que les tengo después de la casa de los famosos no voy a permitir que se metan en mi vida aunque estuve expuesta durante tres meses saben que mi alma y mi corazón es suyo pero yo también soy una mujer que va detrás de la felicidad. Alicia comentó que no le podía permitir a su público a sus fans, a sus seguidores ni a cualquier persona en general que se sintieran con el derecho de manejarla como un títere tal cual sucedió en el reality show La Casa de los Famosos. Además de esto, Alicia dijo en su momento que Roberto Romano era un buen muchacho mientras que él aprovechaba cualquier momento para presumirnos a esta venezolana tan guapísima. Al menos en sus cuentas de Instagram ambos se veían muy felices y enamorados a pesar de que fue una pareja que logró perdurar después de que terminara el reality show La Casa de los Famosos Ahora parece que ambos terminaron, digamos, bien. Vale la pena mencionar que ambos aún se siguen en sus cuentas en Instagram. Sin embargo, vale la pena recordar que hace tan solo unos cuantos días atrás se hizo popular una fotografía de Roberto Romano con otra mujer. Para ese momento, muchos ya estaban especulando que su relación con la ex Miss Universo había llegado a su fin. Entonces, ¿acaso fue por esa mujer que terminaron? ¿Acaso se pusieron el cuerno? Tal vez todo era miel sobre hojuelas dentro de la casa de los famosos y cuando salieron, ¡oh sorpresa! Las cosas no eran de color de rosa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.